¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto que nos acompañe en Soya Cidábalos y hoy le traemos la información más reciente de los disturbios ocurridos en Santa Tecla, pero antes veamos otros temas de interés nacional. Las autoridades estadounidenses identificaron a Ian Long, de 29 años, como el autor del tiroteo que causó 12 muertos en un bar de la localidad californiana de Thousand Oaks. Los testigos indicaron que el presunto autor que vestía de negro disparó de manera indiscriminada contra los clientes del bar. Entre las víctimas mortales del tiroteo se encuentra Ian Long, detallaron los medios locales. Varias personas resultaron heridas, algunos de ellos de bala por disturbios entre vendedores informales y miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Santa Tecla. El Hospital San Rafael emitió un informe en el cual detalló que se atendió a un total de 22 personas lesionadas, cuyas edades van desde los 19 a los 50 años. Sin embargo, cuerpos de socorro contabilizan 67 personas atendidas, 21 agentes del CAM, 43 vendedores informales y 3 periodistas. Vendedoras expresaron entre lágrimas que no son terroristas y que solo buscan una manera de llevar sustento a sus hogares. Exigieron a las autoridades les dejen vender en la calle durante la temporada navideña. Por su parte, el alcalde de Santa Tecla, Roberto Davuizón, interpuso una denuncia ante la Fiscalía y esto fue lo que dijo. Si algo tengo yo, es los pantalones bien puestos y Santa Tecla se va a respetar. No va a permitir que la gente de fuera venga a destruir o a amedrentar o a socavar la paz que vive en nuestra ciudad. Los verdaderos vendedores están con nosotros en una mesa de negociación porque estaban pidiendo espacio para la venta navideña y estábamos magnetizándonos. Los que no son vendedores, que se han venido a usurpar una calle que estaba prohibida y que todos sabían que era prohibida, esos han venido de repente a hacer desorden. A eso no lo queremos ni le vamos a dar entrada nunca a Santa Tecla. Y eso que quede claro. Ahora, la Policía Nacional de Servicios hay que nos mandar un mensaje. Pónganse las vivas, pónganse claros, porque enfrente de la humo estaban atacando a los agentes del CAM, estaban apedrándolos, estaban lastimándolos y no actuaron. Esperamos que sean solidarios. Son autoridad pública al igual que ustedes. Finalizamos en Estados Unidos. La administración Trump anunció este jueves que restringirá las leyes de asilo mientras se acercan las caravanas centroamericanas a la frontera sur. Natalie Salas de la Voz de América nos informa en el siguiente despacho. La administración del presidente Donald Trump acaba de restringir las leyes de asilo. En este país, invocando poderes de seguridad nacional de emergencia, puede suspender las medidas humanitarias que por larga data este país ha otorgado a los inmigrantes y al mismo tiempo negarles la solicitud de asilo a aquellas personas que intenten ingresar de manera ilegal al país. Las disposiciones sobre las que se basan estas medidas son las mismas utilizadas en el año 2017. A principios del año 2017, cuando se aprobó la prohibición de viajes, en los cuales los ciudadanos de una lista de países no podían ingresar al territorio de Estados Unidos y permanecer aquí de forma permanente. Los grupos que son defensores de la inmigración han señalado que estas medidas no son correctas, puesto que las leyes actuales protegen a los inmigrantes sin distingo de cómo hayan ingresado al territorio. También en materia de inmigración, el circuito noveno de una corte de apelaciones en Estados Unidos falló en contra de la solicitud hecha por el presidente Donald Trump de suspender el programa de acción diferida para aquellos llegados en la infancia, conocido como DACA y que fue implementado durante el periodo del expresidente Barack Obama y que en este momento protege a millones de jóvenes aquí en Estados Unidos. La jueza de este circuito ha señalado que el presidente se basó en un concepto legal erróneo y que además la petición es arbitraria y caprichosa. Natalisa Las Guaitero, Voz de América, Washington. ¡Gracias!